También hay un problema grave de salud acá con la playa de camiones. Hay empleados que trabajan ahí, que están a un nivel ya que si su cuerpo no metabolizara el veneno, estarían muertos, hechos por médicos, porque se han hecho análisis personales, porque la empresa que les hace todos los años nunca les dice cómo están, están bien, están bien. Pero ¿y la playa de camiones con fertilizantes están trabajando? Con granos, pero contaminados, con el... Con granos que son tratados en los siglos, pero para mantenimiento. Y antes de encontrarse, pasan por la playa de camiones. Y está acá, encima de toda la vivienda. Ella vive enfrente de eso. Inclusive, una eso, y otra la contaminación de ruidos también, porque toda la noche nos ponemos altos paguantes, llamando a la gente, y nombrando a la gente. Todo eso está también dentro de la contaminación también. ¿De dónde le van a tener que agregar los siglos que van a tener enfrente? ¿Van a construir ahora? Vamos a ver si lo van a poner. Porque ya cerraron la calle, no se puede pasar nada. Sí, ya cerraron. Pero también se puede abrir. El problema nuestro es el más grave. Y ustedes lo entenderán perfectamente. Lo que pasa es que todo lo que nos pasa, y tenemos lo que nos merecemos, en cierta forma. Porque acá, el que no trabaja en el consorcio, trabaja en alguna cerealera, el que no, entonces tienen miedo de que si van adelante, lo echen. Entonces, así estamos, y así estamos. Porque nadie sale a la calle. En otros lugares, salimos todos a la calle, y esto no hubiera pasado, no hubiéramos dejado lambrar. Pero, ¿quién sale a la calle? Lo que pasa es que es un trabajo sistemático de muchos años, donde la gente se acostumbra a la calle. ¿Se acuerdan de la época de los militares que no se podía esto? No, no se podía hacer eso. Pero, ¿qué pasa? Ese tipo de conducta donde... Lo que pasa es que el miedo, perdona, el miedo es real. El miedo es real. Es un amigo que no sea real. O sea, real en el sentido de que sí toman medidas contra personas que se movilizan. Hablo por mí, porque lo he vivido en carne propia, estar trabajando en un municipio y de repente quedar cesante porque interveniste en una movida que hicieron para alguna situación de la ciudad. Entonces, la gente tiene miedo con razón, porque la madre es muy grande quien maneja todo. Por eso nosotros tenemos miedo y por eso no nos dan bola y nos cuesta llegar. Bueno, ahora es una forma que estamos tratando, pero es real que te voltean. El problema mayor que nosotros tenemos acá, lamentablemente, hay pueblos chiquititos de 7.000, 8.000 habitantes que tienen diputado o tienen senador. Nosotros jamás, jamás en nuestra historia hemos tenido un diputado o un senador. Y ni siquiera tenemos concejales. O Juan, sí tenemos, pero trabajan para ellos. No, hemos tenido, hemos tenido, gracias. ¿Qué cosa? Los concejales trabajan para ellos. Hemos tenido, pero ninguno se ha jugado. O estuvo Guarracino, estuvo Aloy. Pero para quién, pero para quién. Que no se han jugado otra cosa. Pero no tenemos cocheas. Pero sí hemos tenido. Hemos tenido, no se han jugado. Seamos claros porque vamos a confundir a la gente. ¿Qué tenemos, concejales? ¿Qué está la sesión? no trabajan para que 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 si, bueno no le salen del IGE tenemos dos que hacer a mi después tenemos al escargo el escargo de que que digo, está claro que digamos, la interrelación que existe entre la unidad económica está bien, te agradezco digo, la interrelación que hay entre la actividad económica, que es la que da sustento de que básicamente está en el cuerto con todo lo que tiene a su alrededor influye y presiona y condiciona, porque todo el mundo que vive de una vida activa, que está en un servicio adicional depende a veces de uno u otro de los grupos económicos que operan en el cuerto, eso está perfectamente claro, el tema es que acá digamos, tiene que haber una decisión del Estado autónoma de esos intereses particulares para ver se puede establecer algunos criterios generales que permitan planificar el pueblo de una manera distinta porque ha crecido así al pujón digamos, una vez hicieron los hilos ahí ahora van a hacer esto acá y no hay un estudio previo no ha habido no hay estudio de ningún tipo bueno, por eso digo entonces es lo que nosotros pedimos acá los estudios y proyectos ¿por dónde van a pasar los camiones? ¿qué proyectos tienen ellos para que podamos convivir? porque ahora falta el turismo en el verano es un tema que si no hay el concurso digamos o la la decisión política la gente que ha firmado acá el gobierno provincial va a ser muy difícil no le interesa encarrilarlo digamos no le interesa yo voy a venir yo soy legislador de la oposición yo voy a decir voy a sacar una resolución vamos a tomar una decisión voy a protestar por el H y por B bueno, perfecto lo digo lo importante acá no es solamente que quede la protesta lo importante es ver cómo empezamos a revertir las cosas no solamente a protestar digamos que está bien la protesta es lo inicial que sirve de base para cambiar pero lo que hay que diseñar una estrategia y generar compromisos políticos de aquellas fuerzas que tienen en algún momento la responsabilidad de gobernar la provincia porque ahí es donde se cambia la cuestión no se cambia solamente con expresiones sino con decisión política y ahí creo que quien tiene la responsabilidad política también de medir quiénes son las personas que han cumplido quiénes no han cumplido y quiénes se hacen los distraídos porque lamentablemente es así la cuestión pero la mayoría se hacen los distraídos porque nunca han hecho nada nunca han hecho nada en el momento en el momento en el momento que se fue los tanques de Bonal que la comisión de playa presentó recursos de amparo presentamos recursos de amparo en ese momento se hizo antes del movimiento de tierra ya estaba advertido cuando con la señora la presidenta en ese momento Fanny viajamos a La Plata claro se firma todo arriba de un escritorio y ni siquiera sabía dónde estaban ubicados los tanques que hoy están frente a un lugar si bien están en un lugar que pertenece al puerto pero también están en un lugar patrimonio histórico cultural que pertenece a toda la zona turística de Quequén no tenían ni idea a dónde habían firmado y eso lo avalaron acá en Lecochea salió desde acá del Consejo Deliberante y allá en La Plata o sea también hay que tener un poco de criterio a la hora de hacer las cosas porque yo no puedo presentar un plano fulanita de tal ir a La Plata que me lo aprueben y no saben ni a dónde están las cosas se hacen en un escritorio y no sabían ni dónde estaban tuvimos que llevar la planificación ambiental todo lo que eso requería la parte que perjudicaban de Quequén o sea no es que se esté en contra del progreso Quequén de por sí está mal planificado tenemos una parte turística y tenemos un puerto también inserto dentro del turismo pero yo calculo que hay una parte que es la planificación y se podrían hacer de otras cosas sin trabar como mucha gente dice no quieren que progrese Quequén no es que no se quiera el progreso de Quequén eso jamás lo vamos a perder y al contrario el que no quiere que progrese una ciudad no vamos a estar en contra del progreso pero que se hagan las cosas como corresponde no pueden situar las cosas en lugares así está bien en ese momento decían no pero no son tan contaminantes como dicen acá hubo una persona así que dice todo en grande cantidad todo hace mal y es verdad todo en grandes cantidades hace mal y es malo eso exactamente no solamente contaminación ambiental visual todo tipo de contaminación y lo que hemos hablado también otras veces es que los valores de las propiedades van a perder y quieras que no eso influye hay un problema por ejemplo con respecto a la erosión costera yo hace varios años que vengo que soy el que más o menos conozco en profundidad porque me he criado aquí he pintado la costa he tratado a la gente he visto los grandes temporales cómo se comportan en nuestra playa he ido a ver desde hace tres años al ingeniero Corolli y al ingeniero Schader que están en los principales de hidráulica de la provincia de Buenos Aires o sea en La Plata están y siempre me han recibido bien al principio yo en una oportunidad con dos señoras que me acompañaron fuimos yo llevé un plano le expliqué bien cómo se producía el movimiento de la corriente marina sobre la costa de Quequén por qué la erosión y por qué la acumulación de arena aquí entonces sí, sí que bien ahora lo entendemos allá hace falta hacer escollera y allá hace falta hacer escollera resulta que me he cansado de hablar con ellos porque me he cansado me atiende la secretaria o me atiende él y en una oportunidad me dice pero ¿sabes cuál es el problema? todo eso que usted me está diciendo tiene que pasar por acá y nosotros como profesionales tenemos que transmitir esa inquietud al gobernador para que las obras se hagan pero ¿qué ocurre? como el asunto de la tirada de piedra al pie del acantilado eso fue una cuestión política nosotros no participamos para nada entonces las cosas se hacen en Quequén improvisada le puedo contar infinidad de cosas entonces no puede ser así lo que sobró de la escollera azul lo tiraron bien donde dice donde dice Nicacio fue un fracaso total pero aparte fue un negocio un negocio más porque los que ganaban plata fueron los transportistas que llevaban la sobra la mujer del otro lado y todo 3.400.000 pesos que yo quisiera saber si habrán gastado no ser muertos bueno y nosotros 5.400.000 pesos